¿Es todo un patán el nuevo date de mi amiga? Solo pon rosa pastel y lo va a entender, créanme. Hola, Glamour. Soy Denise Guerrero y bienvenidos a un nuevo episodio de 17 Tips. Este es el tarro de las dudas existenciales y les voy a responder cada una de ellas. Se rompió. Ahí está. Ok. Quiero llevarle serenata a la persona que me gusta, pero canto muy mal. Pues arriesgate. ¿Quién dice que no vas a llegar e imponer un nuevo estilo para cantar? El que no arriesga, no gana. Dice, le di todo para que fuera feliz y cuando lo logró, me gusteó como si fuéramos nada. Ay, amiga, date cuenta ya, olvídalo. La que sigue. Me cortó y ya lo presentía. Ahora no siento nada. ¿Es normal no sentir nada? Sí, si tienes un corazón de hielo y no tienes sentimientos como yo, es normal. Ok, va. Soy una verdadera shopaholic. ¿Qué puedo hacer para acabar con mi adicción a las compras? Uy, ¿por qué me hacen contestar estas preguntas? Chica, agarra todas tus tarjetas de crédito y unas tijeras, las rompes y se te acabó la adicción. Vale. Presiento que es todo un patán el nuevo date de mi amiga, pero la veo muy feliz con él. No le digas nada, solo pon rosa pastel y lo va a entender, créanme. Ahí está. ¿Cómo puedo ser más real en un mundo de redes sociales? Deja de usar filtros de Instagram y con eso. Vas a ser súper real. Siento que le caigo mal a los amigos de mi novio. ¿Qué puedo hacer? Cambia de novio. Listo. Mi nuevo ligue y yo no somos nada compatibles según la astrología. ¿Debería hacer caso a esa advertencia? No, chica. Tira todos los horóscopos a la basura, todos los tips de astrología y dale otra oportunidad a ese chico. Sabio consejo. Cabello suelto o recogido para una entrevista de trabajo. Yo opino que recogido. Te verías un poquito más seria. Esa es mi miel de opinión. Tómala o déjala. Esta pregunta yo necesito que ustedes me la contesten a mí. Dice, ¿cómo rechazar una invitación a salir sin ser grosero? Pues a lo mejor puedes dejar de ser grosero, pero tal vez te tienes que echar una mentirita. Que eso te convencería en un mentiroso, pero puedes inventar que estás enfermo o qué sé yo. ¿Cómo conquistar en la primera cita? Pues no lo sé. Dímelo tú a mí. Mi vida se siente un poco siempre igual. ¿Cómo rompo la monotonía? Puedes intentar eso a lo que nunca te habías animado. Tal vez tocar un nuevo instrumento, viajar. Hay muchas cosas. ¿Cuál sería la canción para sanar un corazón roto? A lo mejor te podría servir No me voy a morir. La verdad es que esa canción yo la escribí en un momento complicado de mi vida. Me sentía mal, pero creo que dentro de esa letra puedes encontrar como esa fuerza para seguir adelante. Te recomiendo que la escuches. Está linda. ¿Cuál sería el outfit perfecto para salir de noche? Mi elección siempre es el negro, pero yo te recomendaría que utilizaras unos zapatos cómodos. A lo mejor los que yo uso son muy altos, pero tienen plataforma. Deberías intentarlo porque te ves estilizada. Yo creo que vas a imponer mucho cuando entres a ese lugar. Y bueno, te deseo mucha suerte y probablemente hasta conozcas al amor de tu vida. Es que son preguntas bien random. ¿Cuál es el mejor tip para componer una canción? El consejo que yo te daría es que estés presente. Realmente la inspiración viene de cualquier cosa. O sea, ahí me he tocado escribir una canción, no sé, viendo una ventana, viendo pasar una persona. Creo que la inspiración está en todos lados. Simplemente se trata de que te enfoques y que estés ahí totalmente atento. ¿Cuál sería el consejo para triunfar en la industria de la música? Pues yo creo que lo primero es que estés un poquito loco y que dejes aflorar esta locura que hay en ti. Porque así se necesita, o sea, se necesita tener esa chispa porque te tienes que sentir un poquito especial y tienes que pensar que la gente va a tener el interés de escuchar lo que tú les quieres decir a los demás. Y obviamente prepararte porque hay muchísima gente que está creando arte en este momento a la par que tú. Tengo una fiesta de Halloween. ¿Cuál sería el mejor disfraz? Voy a agarrar un poquito la referencia de mi sobrina, Victorita. Ella apenas está descubriendo mi música. Y el video que más le llamó la atención fue 1, 2, 3, go. Y obviamente yo creo que para Halloween un disfraz de porrista no falla. Eso es lo que yo te recomiendo. Muchas gracias, Glamour. Si quieren seguir viendo contenido como este, denle clic aquí. Solo pon rosa pastel y lo va a entender, créanme. Es rojo. Ay, amiga, date cuenta ya, olvídalo. Uno tiene sentimientos como yo, es normal. Güey, ¿por qué me hacen contestar estas preguntas? Esta pregunta yo necesito que ustedes me la contesten a mí. Deja de usar filtros de Instagram y con eso. Vas a ser súper real. Cambia de novio. Esa es mi humilde opinión. Dímelo tú a mí. Eso es lo que yo te recomiendo. Es que son preguntas bien random. No, 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 no. Gracias por ver el video.